Hola, muy buenos días, Ángel Jiménez aquí en Poder Informativo, como todos los martes, con una pequeña colaboración mía, que ojalá y sea del agrado y sirva, sobre todo, para que tomemos conciencia en muchas cuestiones. Hoy no voy a hablar de las mujeres, hoy las vamos a dejar descansar. Hoy quiero hablar de un tema que nos involucra también a las mujeres, pero es de los jóvenes. Y siempre he hablado de ellas, de las mujeres, combatiendo la violencia de género y buscando la equidad. Sin embargo, como mujer también tengo la capacidad de mirar alrededor y comprender que la realidad de mi Estado y de mi país debe cambiar. Una de las preocupaciones que tenemos las mujeres, y ahí sí nos incluimos todas de todos los estratos sociales y que todas deberíamos compartir, son nuestros jóvenes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la trillada frase de los jóvenes son el futuro de México? No hay idea más equivocada, porque los jóvenes son el presente, están vivos y están actuantes. Y es con ellos, con los que nosotros vamos a construir el futuro, pero ellos son ya el presente. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes aquí y ahora? ¿Por qué insistimos en ser nosotros los adultos los que construyen el futuro de nuestros hijos? Pongamos las cosas en perspectiva. Según la Sede Sol, en 2016, había en México un total de 38 millones de jóvenes con una edad promedio de 27 años, de los cuales el 50% aproximadamente son mujeres y el 49% son hombres. Aquí nos llama la atención en la cuestión política que los partidos políticos no toman en cuenta a los jóvenes. Los usan a ciertos grupos nada más, muy pequeños, no les abren los espacios a los demás, como que les molestara la participación de la juventud. Cuando son los que pueden inyectarle energía, cuando son los que pueden inyectarle mucho más cosas talentosas, cuando pueden inyectarle esa nueva vibra que necesita este país y que necesita nuestro Estado. Cuando le pueden aportar ideas, entusiasmo, cariño, amor, pasión, como son los jóvenes, con mucha pasión y con mucha pasión hacen las cosas. No hay espacio para los jóvenes en ningún partido, desgraciadamente. Ahora con los famosos millennials, todo el mundo quiere irse a ese nicho. Los famosos millennials que le llaman, que son los jóvenes que viven a través de las computadoras y de los aparatos móviles y que por ahí se expresan y se expresan con, a veces con razón y a veces con mucho rencor a través de las redes. Es preocupante su situación porque no participan de una manera favorable o de una manera de aportación, de una manera que puedan servirle al país y que puedan servirle a su propia comunidad y que puedan servirle a ellos como un aprendizaje, como una experiencia o para opinar, pero positivamente. Vemos mucho rencor en parte de ellos y vemos frustración. Esa parte, señores y señoras, es muy delicada porque ese es el presente de México. Es ahí donde se va a construir lo que será el nuevo país, nuestro nuevo país y nuestro nuevo estado. Y es a donde tenemos que poner mayor atención. Es una situación delicada. Yo creo que tenemos que hacer conciencia todos de cómo estamos educando a nuestros hijos y que le estamos inculcando y dejarlos en libertad de decidir a dónde ir y con quién ir. En la parte política y también en la parte social, que es la que tenemos que cuidar más. Diríamos que no es posible que una nación con casi el 40 por ciento de la población conformada por jóvenes no atienda a sus necesidades y no abra espacios de participación real que ellos podrían ser protagonistas de los cambios que necesitamos, como le decía yo. Según la OCDE, en su estudio Panorama de la Sociedad de 2016, en México aproximadamente 6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años no trabajan ni estudian. Nuestro país ocupa el quinto lugar con mayor proporción de población catalogada como ninis. Sí, esos que ni estudian ni trabajan. Un término que de pronto vino a irrumpir en nuestro medio y que empezamos a conocerlos y decirle efectivamente tenemos jóvenes que no hacen ninguna de las dos cosas. Solo nos ganan Turquía, Italia, Grecia y España. El estudio también señala que la mayor parte de estos jóvenes inactivos son mujeres y la tasa de deserción escolar alcanzó en 2014 el 50 por ciento de los jóvenes. Muy delicado esto que estamos hablando, que la mayor parte de la gente que no trabaja ni estudia sean mujeres. Creo que ahí estamos fallando muy fuerte y estamos fallando todos, como sociedad y como gobierno. En 2012, la UNAM llevó a cabo una encuesta nacional de valores en juventud y concluyó que los principales problemas que enfrentaban los jóvenes en México son lo que todos conocemos. La pobreza, primero que nada. El desempleo, la inseguridad y la corrupción. La corrupción la encontramos en todas partes y en todos los niveles. Es muy preocupante y muy grave. Hoy es como si nada hubiera cambiado. Entre las conclusiones, el grupo de trabajo señaló, de la UNAM, señaló que los jóvenes son el sector más tolerante en la sociedad mexicana y aprecian más que los adultos las diferencias étnicas, religiosas, de preferencia sexual y de ideas políticas. También respetan en más a los grupos desfavorecidos y sin embargo esto parece que no se refleja en sus acciones. Les preocupa, pero no lo trabaja. Por lo que se aprecia un desencanto temprano, un malestar con la sociedad en la que les ha tocado vivir y desarrollarse y que les niega las oportunidades. Datos también del INEGI. No los quiero casar con cifras, pero son cifras reales, son cifras tangibles y sobre eso nos tenemos que basar. Del 2014 revelan que la tasa específica de depresión, esa que causa suicidios, esa que causa apatía, esa que causa un entorno familiar desfavorable, a nivel nacional para niños y adolescentes de 10 a 14 años. La depresión se está dando más alto en los jóvenes de 10 a 14 años. Sí, la depresión, la depresión, la tristeza, de esa estamos hablando. Y que se ubica en 26 casos por cada 100 mil habitantes. Mientras para el grupo, de 15 a 19, la tasa es de 40 casos por cada 100 mil habitantes. El incremento es notable y preocupante. Debemos hacer algo. Tenemos problemas con los jóvenes y ustedes lo conocen muy bien. Las mamás y los papás vemos y lo apreciamos cada día más. Jóvenes rebeldes, jóvenes sin control, jóvenes que se van a las drogas, jóvenes con anorexia y con bulimia, o jóvenes con una depresión sumamente fuerte. Son cosas que los papás tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar muy abusados, muy abusados y pendientes de la actitud de cada uno de los chavos. Hay que estar con ellos, hay que darles mucho amor y también hay que darles mucha verdad. Hay que hablar con ellos todos los días. Es una súplica y con eso nos despedimos. Ángel, muchas gracias. Saludos a todos los amigos de La Chontalpa. Nuevamente aquí en Poder Informativo. Le voy a dar los teléfonos de cabina por si alguien quiere comunicarse y comentar algún caso. Estamos para servirles, estamos para ayudarles. De verdad, si necesitan un apoyo psicológico, un apoyo legal, con mucho gusto lo vamos a dar. Los teléfonos de cabina son el 315-8600 y el 315-6223. Muchas gracias y buenos días Ángel. Hasta pronto.